Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo y te doy la bienvenida al presente recorrido que vamos a realizar en esta zona del ejército de La Molina. Me encuentro en la avenida Javier Prado Oeste, a mi izquierda está la Asociación Centro de Escuartimiento de Oficiales de la Avenida Emérita, Juárez y del Perú. Bueno, si estás aquí porque ya has visto los videos anteriores, estás invitado a ver también los anteriores videos que están en los archivos del canal y vamos a realizar este recorrido, esta caminata, compartiendo con ustedes las bondades de esta nueva obra, lo que es el paso de niveles Óvalo Monitor Huáscar. Una gran obra que ya va a estar inaugurada, entregada a la población en estos días o una semana o dos semanas, pero ya en este mes de mayo ya va a estar, como dice, disponible y entregada a la comunidad. Por allá están haciendo trabajos de áreas verdes, lo que es el sembrado, mantenimiento de las áreas verdes, diversos tipos de movilidades que van rumbo hacia el oeste y nosotros vamos a compartir con ustedes estas vistas, estas vistas del paso a desnivel. Exactamente, son cerca de las 10 de la mañana y más tráfico hay en dirección hacia el oeste. Vamos a cruzar para poder grabar y compartir con ustedes los trabajos que se están efectuando. Nos va a ayudar a cruzar el señor, el responsable, el gerente de transporte urbano. Gracias, señor. Y continuamos el recorrido. Almerita Plaza Camacho. Una unidad de la CTI Corporación. Otra unidad de 22 SRL. También hay un auto cargado de plátano. Tienen ambulancia. Tienen ambulancia. 201. Si tenemos suerte vamos a lograr grabar un bus, tal vez eléctrico del corredor rojo. O buses de gran longitud que son tipo Icarus, recordarán. Los Icarus. ¡Vamos! Llaman mucho la atención la gran cantidad de cables, como pueden ver, todo un enmarañado de cables. ¿Qué harán con tantos cables? ¿Se quedarán ahí? ¿Serán reubicados, subterráneo, forma subterránea? ¿Qué será, no? Pero hay bastantes. Hay que invertir un poco más en todo esto, pues en tantos cables. Mientras tanto ya vemos parte del viaducto elevado. Aquí todavía nos colocan las áreas verdes. Por ahí están arreglando. Están colocando las aloquinas de color rojo en el mejoramiento del entorno. No se lo vamos a publicitar. Hasta donde se pueda llegar, ¿no? Porque por ahí están trabajando. Están trabajando. Sí. Están trabajando. Recuerden que todo esto va a estar verde, verde todo. A ver, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Vamos a quitar estos alambres de los jardineles. Están trabajando aquí. Están trabajando aquí. Están trabajando aquí. Seguimos compartiendo estas imágenes del trabajo que se está todavía realizando en la verma central, debajo del viaducto elevado del óvalo monitor Huáscar. Estas imágenes nos van a quedar ya por el recuerdo, en lo cual siguen trabajando denoradamente de forma constante en esta zona del distrito de La Molina. Están trabajando aquí. Están trabajando aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos registrar estas imágenes porque acá hay espacio y se puede compartir con ustedes. Y este tipo de videos tiene la finalidad de poder ver cómo se han realizado este tipo de obras y sobre todo que permiten la ejecución de trabajos a lo largo de toda esta vía de la avenida Javier Prado, la cual permitirá tener una mayor amplitud de todo este trabajo cuando ya entre en funcionamiento de forma objetiva, sobre todo a nivel vehicular, ya que por aquí van a pasar todos los buses, mejor dicho, todas las movilidades pertinentes a este tipo de trabajos, que va a unir directamente a los distritos de La Molina con el distrito de Santiago de Surco. Y bueno, y todos los distritos alrededor. Aquí ya vemos la unión, mejor dicho, el trabajo de las áreas verdes, la unión todavía que falta colocar, y las áreas que ya están ya con las áreas verdes, el GRAS, muy importante. Ya vamos a llegar al mismo óvalo monitor, Huáscar, y vamos a terminar esta parte del video. Viene justo un... Buenas noches, doctores. Muy bien, vamos avanzando, ya vamos a hablar por terminado el presente recorrido. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos en este recorrido. Desde el óvalo monitor, Huáscar. Y estamos ya terminando esta caminata. Y luego vamos a continuar pasando el óvalo, ya por el distrito de Santiago de Surco. En esta segunda parte que vamos a continuar, es del óvalo hacia el otro extremo. Muchas gracias por acompañarme. Y vamos ya a las últimas vistas en esta zona. Ya en el mismo óvalo. Vamos a cruzar, a ver. Vamos a intentar cruzar, porque aquí todavía hay mucho conquistamiento vehicular. Y... Este estamos en el mismo óvalo. Y bueno, creo que vamos a cruzar por este lado. Qué bonito. Qué bonito ya las áreas verdes, miren los colores. Qué bonito va a quedar. Vamos, va a quedar excelente. Vamos, vamos, vamos un poquito más. Vamos a llegar acá al cruce. Y luego vamos a continuar en una segunda parte de este recorrido. Acá el señor de seguridad nos va a dar el pase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Por aquí está, también, las áreas verdes también han... Se han... Se han puesto aquí estas áreas verdes. No había. Y así llegamos a esta zona. Desde donde ya hemos hecho videos anteriores. ¿Te gustó el recorrido? Coméntanos, dale like. Apóyame con más like para que YouTube recomiende este tipo de videos. Que tiene la finalidad de poder informar, dar a conocer en forma visual, ¿no? Porque ya la parte de cuándo termina, lo que cuánto se empleó, qué otras informaciones deseas saber, puedes inscribir directamente al Facebook de la Municipalidad de Lima. Por parte mía, agradecido porque me hayas acompañado hasta este punto. Y estamos terminando el presente recorrido en esta parte del edificio de La Molina. Muchas gracias y será hasta la próxima.